Vivian, ¿cómo funciona la infraestructura de operaciones de negocio? Eso es lo que dicta cómo funciona tu compañía totalmente. Puede ser los servicios de un cliente. ¿Cuáles son los pasos de un cliente del inicio a la primera llamada, al primer click de tu website? Esos pasos, tú quieres que esos pasos estén correctamente, que estén alineados correctamente, porque ahí es donde se pierden mucho los clientes. Si ese proceso no es rápido, si ese proceso no muestra que tú eres un experto en lo que estás haciendo o la calidad de tu producto, ahí se pierde el cliente que ya no va a volver. Esos procesos son muy importantes. Y no podemos dejar afuera la importancia de las cosas de la fe. Hay que tener fe en lo que uno va a hacer o está haciendo. Absolutamente. Yo empecé mi negocio porque Dios me lo dio un sueño. Y yo confío en Dios. Uno puede hacer cualquier cosa con sus propias manos. Pero cuando Dios está contigo, no hay puerta que esté cerrada. Entonces todo en fe, todo en oración, que Dios te está guiando, que Dios te abre las puertas. Es el privilegio que tenemos, que siendo cristianos conocemos de Dios. Y Él quiere, Él desea que nosotros estemos excelentes en lo que hagamos. Y nos va a conectar a la gente que sabe y nos puede ayudar. Él es posible. Él nos conecta de toda una forma. Él conoce entre todo el mundo. Y Él es el que lo puedes conectar. Es siempre haciendo la voluntad de Él. Y Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Y a veces eso es muy difícil. Uno quiere hacer lo que uno quiere. Y no es necesariamente lo que Dios quiere. Pero sí, por eso sé por qué. ¿Por qué empecé esto? ¿Fue un sueño? ¿Fue algo que leí? ¿Fue algo que Dios me dio? ¿Ese por qué en los momentos difíciles lo ayuda a uno? No. Esta es mi visión. Esta es mi visión. Sigo para adelante. Y ahí viene la fe. Cuando se ve difícil, esa fe y esa confianza en Dios lo ayuda a uno a seguir. Porque sabes que es algo que Dios nos está ayudando. Es algo que Dios nos dio. Eso es la diferencia, digo yo, del resto del mundo.